Traje a Marcelo, para que te sientas en casa. Te sientas en casa, tenemos el mismo pelo. ¿Te copió Marcelo? Y es tendencia. Le hicimos un Marcelito nosotros, por esto, por si lloras, por lo que pase. Esperamos mucho que llores, Pachu, la verdad que estamos con muchas ganas de verte llorar. Puedo llorar de risa. Me gusta mucho. ¿Vos fuiste al colegio con Fito? Esto lo hablamos hace poco, lo escuché hace poco. Ya arrancó. Y te negó con todo eso, Jesús. Yo esperaba estar en la serie de Fito. Sí, como un amigo. Con Pablo también, claro. Con Pablo Granados. Por Rosario. Claro, exacto, por Rosario, que lo fuimos a ver de jóvenes, con Novaresio, Cristian Sancho, toda gente de Rosario. No importa la edad. A quienes nos compartieron ese momento. Y no estamos en la serie. Sí, pero a ver, yo iba a la mañana y él iba a la tarde. Entonces congeniamos, siempre en desafío, la mañana contra la tarde, fútbol, volei, handball. Y viajamos juntos, me acuerdo, en séptimo grado a Córdoba, Altagracia, un viaje de estudio. Y él llevaba, yo me acuerdo muy bien, pero yo me acuerdo de todos mis compañeros, Sergio Sol, Cetito, Viu, Vieira, te puedo nombrar a todos. ¿A qué voy? Que él llevaba su guitarra y ya cantaba temas de Sui Generis, de Confesiones de Invierno, un disco, estamos hablando de uno de los primeros. Pero no sé si el primero de Sui Generis. Y él ya cantaba, Adolfito Paez era. Y ahora hacen juntades ex egresados, ¿cómo es? No, estuvimos en una cena compartiendo, una noche ahí en Cañitas, hace bastante. Y yo, ¿te acordás, Fito, que fuimos en séptimo grado, este, el otro? No me acuerdo nada. Pero bueno, Fito, ¿soy yo? Soy yo, Pacho. ¿Soy tu sentida que le gusta? Pacho. No, hablamos de Rosario y un montón de cosas, pero eso no se acordaba. Te podría haber mentido. A todo nos pasa. Te podría haber mentido. Sí, sí. ¡Pacho! ¡Claro! Estás igual. Estás igual. Aparte tengo en la tele. Exacto. Oye, ¿pasarela fue el que una vez se... Uy, Dios. Uy, perdón. ¿Qué pasó? Ya nos llamaron, ya llamó Daniel, que es un divino, llamó a la mujer, y dice, no, 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 más. Ah, bueno, pasarelenga es una cosa. No, no fue, no fue. A ver, te cuento, estábamos en una fiesta que nos habían contratado a Pablo y a mí. Sí. Un cumpleaños de 15, la hija de un directivo de River, y estábamos animando la fiesta, y estaba Daniel Pasarela, en ese entonces era el presidente de River, y nada, saber que al padre no le gustaban un par de chistes que hicimos, cosa muy extraña, y nos terminamos nuestra primera etapa, que eran las poesías, que siempre arrancamos con eso. Y nos estábamos cambiando para hacer otra parte más musical, y viene el DJ, el que nos contrató, y dice, ya está, ¿cómo que ya está? ¿Nos tenemos que hacer la segunda parte? No, no, váyanse, no nos quieren ver más. Pero pará, cobraron por servicio completo. Sí, no, ya estaba, estaba. No, en serio. Pero no quisimos ofender. Nunca nos pasó, fuera de joda, nunca nos echaron. La única vez, y justo estaba Pasarela. Justo estaba Daniel Pasarela, que le mando un gran abrazo, lo veo. ¿Vos comes de todo? Y se nota, ¿no? No, 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 me cuido, fue la joda, me cuido y no sé por qué estoy así. ¿Entrenás? No, ese es el tema. Ah, no, pero digo, comes, tenés alguna, otra vez vino Belu Lucio, que no le gusta la mayonesa, a mí tampoco me gusta. Ah, a ver. ¿Hay algo que no te gusta, que no te caiga mal? La cebolla no me gusta, la cebolla de verdeo tampoco, el morrón. Sí. Por ahí si está, viste, en un wok, por ahí lo como. Claro. Pero trato de evitarlo, no. Sé que fuiste a Las Vegas, tuviste algún tema con la alimentación ahí. Tenés un montón de data, Fred. No sé por qué me miras. Mucha data. ¿A dónde piensas que vino? ¿Qué que hablaste? Hablaste con Ventura. Sí, acá en América, viste, no importa. Con mi amigo Pablo Lallus, con mi amigo Pablo Lallus. No, a ver, yo cuando voy a Estados Unidos, bueno, hace poco fuimos con Pablo. Nada, allá tiene unos batidos que se llama Green Bomb, la bomba verde, que es espinaca, kale, apio, todo lo verde, hasta dólares. Mirá, qué bien lo que debe salir. Y eso lo tomaba en ayunas y me producía movimientos. Y estaba, perdón, esto no me gusta porque no me gusta. A mí tampoco me gusta. Es un humor escatológico. A mí tampoco. Entonces lo contemos. Pero me obligan. ¿Vos qué te pensás? ¿Que yo hago lo que quiero? Bueno, entonces estamos en un local del Picho Estraneo, Gustavito Paván, divino, que lo amo, es el productor histórico de Peligro Sin Equificar, en un local de Las Vegas viendo unos juegos para nuestros hijos. ¿Local tipo una juguetería? Sí, no, de juegos. De juegos. De consolas. De consolas, exacto. Mirá todo, pero no decir PlayStation. ¿Y qué pasó? Dije, bueno, acá sentí cosas. Dije, bueno, Lolardo, usted viene sin... No, no, no. Sin aviso, así, digo, viene con silenciador. Y no, y fue todo lo contrario. Y fue un... ¿Te fuiste? Era estruendo. Y la chica que estaba en caja, escuchó eso, porque era un lugar chico, un lugar cerrado. Y dijo, oh, Jesus. Y me fui. Decí que era vergüenza. No, vergüenza, pero no me conocía nadie. Claro, menos mal. No sé si hay videos de eso, o sea, hay que ver con una cámara. No, mientras no haya con efecto... No, no, y me fui, pero me fui caminando por Las Vegas solo. Como perro malo. No, no, una vergüenza. Chao, chao, vergüenza, te doy la vista. No, no, no lo esperaba que fuese así. Bueno, vamos a ir, vamos a arrancar distinto el programa hoy, porque Pachu lo pide, esto es así, es un programa muy especial, y vamos a ir con las 10 al hilo en este momento. Ahora, Juan Piquerido, señor director, arranquemos, por favor. ¡Esa! Te encanta la música, ¿no, Pachu? Me encanta, me encanta la música, sí, sí, sí. ¿Me di cuenta que la... Sí, 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 me encanta. Ya vamos a hablar de eso, un disco de la vida muy hermoso que tiene Pachu. Pero ahora, no vamos a entrar en momentos románticos, ni lindos, ni... Acá, esto es al hueso. Al hueso. Uf, uf, si hay algo que vos te gusta hacer, apa, es ir al hueso, apareciera, me gustó. Primera pregunta, ¿te confundieron con algún otro famoso? Eh, uf, esto hace mucho, una joda, esto me pasó en los mismos, en Beverly Hills, en Los Ángeles. ¿Qué viajaba? Caminando por Pedro. No, te lo juro. Como se nota que laburaron en los 90 ustedes. Exacto, claro. Y estaba, no, es una broma, estaba en una... Después me confunde con Pablo siempre, con Pichu, con Yado. De todo, me dicen. Estaba en una cadena de farmacias muy conocida, que seguramente la conocés. Estaba comprando algo en el barrio de Beverly Hills, va, la ciudad de Beverly Hills, y entra de una persona, me dice una foto. Y a mí me hizo un poco de ruido, en inglés me preguntó, ¿no? Picture, picture. Picture, one picture, please. Yes, yes. Y yo pensé, viste, me ven satelitalmente, viste cuando entras ahí a iluanar. ¿Satelital? ¿Por dónde me ven? El coaxil. Por América. Por coaxil, por América. American. Digo, sí, ok. You are Richard Gere. Oh, Dios. No, no, no. Fue el mismo año que... ¿Cómo se llama? ¿Qué cuál? A Salgado la confundieron con Julia. Segunda pregunta. El mismo año, en serio. Algo pasó, las constelaciones. ¿Te hiciste algún amigo en Gran Hermanos Famosos? ¿Qué pasó? Sí, a ver, sí, a ver. Me pensé muy bien con todo el mundo. Acá tengo miles de amigos, donde voy siempre cosecho amigos. ¿Por qué entraste a Gran Hermano? Porque pensé que iba a entrar con José María Listorti, que nos habían invitado los dos. Y te dejó en banda. Nos encontramos a las 10 y nunca fue. Y ese bajó y yo fui a decir que no, porque no era lo mío. Sinceramente sé que es un boom, el programa funciona. Pero primero no entiendo el juego, no me ve ahí. Y nada, me parecía sapo de otro pozo. Y hablé con los productores. Aquel entonces, Claudio Villaruel, con quien tengo una buena relación. Sí, ahí está. Me dice... Me emociono. No, no, no. Y me dice... Jaquelín Dutrá. Jaquelín Dutrá, bueno, una amiga. Este no me acuerdo. Ah, veá Paganini. Paganini. Paganini, que la rompe con la conga. Y ahí pensaste que te digo... Ya, Roña Castro. Bueno, un... Y me dice... Mirá, Hernancito Cae. Con las cejas, el perfilado perfecto. Nos juntamos a fin de año siempre. Enunciado. ¿En serio? Sí, sí, a festejar. ¿No joda? Con Claudio. Bafito también. Sí, también. Dos semanas duraste y te fuiste por vosotros. Sí, me fui. No, no. Primero... Digo, no, no, no quiero entrar. No es para mí. Mirá. Nair. Nair. Carlos Nair. La cobra. La cobra. La cobra. La anaconda. La boa. La anaconda, sí, sí. Y digo, no, no, no. Entraba, por favor, qué sé yo. No sacas esto. Bueno. Yo tengo el sí fácil. Sí. Y la red me mandé, así que nada. Me divertí la primera semana, ya la segunda ya estañaba a mis hijos, tenía a mi viejo jodido, digo, ¿qué hago acá? Me iba a escapar, te juro, me iba a escapar. Estaba pensando en el jardín donde estaba la pileta, poner una mesa, una silla y saltar. Y me iba corriendo el calzoncillo por, no sé, ¿dónde salía ahí? Martínez. Puxima pregunta. ¿Te consideras un pionero saliendo en Colalesa en televisión? Ah, mirá qué edad. Has mostrado mucho la cola. Bueno, había más, mirá más, te exigían mucho. Te exigían mucho. Qué lindo eso. No, bueno, no sé qué sea. Pero, mirá. Se prendían las cámaras y te olvidabas de todo. Claro. En serio, mirá, mirá ese local. Eso era la avenida Santa Fe, entre creo que Rodríguez Peña y Callao. ¿Y era la zona? ¿Qué es eso? Exacto, mirá. Liquidación. Siempre estamos de liquidación. No, no, no. Había que depilarse un poco, ¿no? Pero bueno. Qué fuerte. Y sin relleno, ¿eh? Sin relleno. Hacía frío, todos salíamos así, ¿eh? ¿Después de Messi sos el hincha de Newell's más reconocido? No, no, hay muchos. ¿Quién te gana? No, no sé qué me gana, pero... ¿Quién es muy conocido? Yo te digo, San Lorenzo sé que está Marcelo, Susana, Diego Mortensen. No, hay miles. Digo, Mortensen. Está, bueno, Marcelo Bielsa, Carolina Lozada. Hasta ahora vos, ¿eh? Hasta ahora. Pablo, hijitos, Cristian Sancho. No, está vos. Luis Machín. Mirálo ahí. Hacemos un montón. Mirá con Fredricio. La próxima. ¿Sabes si alguien se tatuó tu nombre? No mi nombre, pero una... Machu Picchu. Una chica, no, se tatuó. Yo hacía en Biomatch una cámara que se llamaba El Maniquí. Sí. Y tenía una chica que es fan de esa cámara El Maniquí, donde yo estaba como un maniquí ofreciendo una prenda muy barata. Me imaginé. Entonces la gente venía a tocarla y yo la asustaba. Sí, me encanta. En otra época. Y esta chica era fanada. Eso, ahí está. Mirá qué rápido, Lúñez. Pero ese me encantaría hacerlo ahora a mí, ¿eh? ¿Te gustaría hacerlo? Y lo probamos un día. Bueno, un día lo hacemos para acá. Me paso viendo videos en TikTok de esto. Lo hacemos para la noche al dente, dale. Por favor. Y, ¿cómo es? Y se tatuó eso, se tatuó esa imagen, te lo juro. Cada mago con su varita. Vamos con la próxima. ¿El oso actúe y el dinosaurio Bernardo eran la misma persona? No. No. Eran personas. No, arrancó el dinosaurio Bernardo, que lo trajo Pablo de Rosario, una creación de él y su mujer, su exmujer, la primera mujer, Pata. La mamá de... Pata Liberati. La mamá de Meri. De Meri, de Meri Granados, exacto. Pata Liberati, un beso grande. Fue una creación de ella con Pablo. ¿Y qué pasó? Vieron el boom del dinosaurio y dijeron... Si es un dinosaurio... Si es un dinosaurio, factura. ¿Vivo? Exacto. Entonces lo corrieron al dinosaurio. Chavo amigo, claro. Chavo amigo. Entró el oso Arturo, que la rompió también. Divino. Y vive en Estados Unidos. Vive en Miami, sí. Muy bien, muy bien. Una Ferrari. Muy bien. ¿Quién te retomas en tu vida, Pachu? ¿Tu vieja Osofovich? No, Gerardo, un tipo divino, un tipo divino que tenía su carácter a la hora de enseñarnos y marcarnos las cosas que nos... aprendimos mucho de Freddy, Pablo, todo. No, no. Y la última. Cinelio Pergolini. No, bueno. ¿Qué pregunta? No, no, bueno. No sé. Ahora, pero expliquémosle a la gente. No, arrancaron... Arrancamos con Mario Pergolini en Canal 9 con Pablo, haciendo unas cámaras para hacerlo por mí, el programa de los domingos a la noche, que competía con... Ritmo de la noche, perdón, que me quede mirando la foto. Mirá que lindo. Qué hermoso. Trabajamos poco con Mario, pero tengo la mejor relación, un crack Mario, la verdad que lo admiro y lo quiero mucho. Y bueno, con Marcelo ni hablar, 10 años ininterrumpidos con él, después en varias oportunidades cuando nos juntamos para hacer cosas y tengo la mejor... Le estoy haciendo masajito capilar a Marcelo. Ahí va. Bueno, hermoso. No, no, no.